Música Soy Omar Fuentes, un artesano que construye y fabrica instrumentos de percusión, algunos instrumentos de viento hechos en ágave, vivo en la región de Coquimbo, en el valle del Elqui, en la localidad del Muelle. Tenemos un taller familiar acá, en este lugar. La materia prima que yo trabajo, que es el ágave, aquí hay un trozo de un ágave, parte de la planta, el ágave es parte, cuando ya se seca la planta, presenta estas características que se endurece la corteza, y luego podemos trabajarla ya, empezar a huecarla, limpiarla, para luego que quede lista la vasija. Acá hay unos pedazos de cuero que ya están un poco secos, están doblados. Tengo otros cueros por ahí, pero este es más o menos la característica del cuero. Ah, en este caso este es un cuero de cabra. Acá tenemos otro tipo de tronco que son ya para hacer los instrumentos de viento. Nosotros le llamamos quiotes, algunos le llaman trompetas mayas, que son como similares a los de Yiridú. Muchas formas también. La planta nos ofrece todas estas formas naturales. No tan solo es siempre una vente artesanía, sino que es mostrar los instrumentos, que la gente los conozca, que los pueda tocar, que los niños los puedan tocar, que los grandes los puedan tocar, que puedan jugar con eso. Eso es lo que me mueve. Yo cuando me preguntan cómo aprendí, yo digo aprendí de la gente. En el agave conservamos siempre la estructura original. Esta es su forma, así que por fuera solamente no tiene mayor intervención que solamente limpiarlo, pegarle algún sellador con cera, para que conserve su forma natural. Por dentro sí, ya después lo sometemos a ahuecar esta vasija para que se convierta ya en una de las partes del instrumento de percusión. En este día, a todos los compañeros, un saludo grande a todos los territorios, a todos los artesanos de Chile y también de Latinoamérica, del mundo. Todos los artesanos somos súper hermanos todos, siempre. Decirle a la gente, al público, a esa gente que siempre nos busca en la feria, que nos va a ver, que va a conversar con nosotros, que nos va a comprar también. A esa gente que no nos encuentra ahora en esos lugares, que en las redes sociales nos puede encontrar. Hay cientos y miles de artesanos mostrando sus productos, sus creaciones en las redes sociales. Así que eso, si nos buscan, nos encuentran. Vean por materias primas, por tipos de artesanía y nos van a encontrar en las redes sociales. Un fuerte abrazo, un cariño para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!